RUMBO AL CENTENARIO DE EMILIANO ZAPATA El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en privado con los descendientes del Caudillo del Sur. El encuentro se realizó en las oficinas de Palacio Nacional, después de que Jorge Zapata, nieto del EOE revolucionario, registrara el Partido Auténtico Zapatista ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, donde criticó al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y al subcomandante Marcos de servir como cortina de humo del sistema. México EZLN no tiene miedo al gobierno de AMLO, si son atacados responderán, el EZLN es una cortina que en su momento el mismo sistema creó, creando al subcomandante Marcos. El subcomandante Marcos fue a hacer sus pininos a Tiapas, donde desgraciadamente y, aunque se oiga mal, es uno de los estados con más ignorancia, expresó en Morelos Zapata González. En el encuentro, también estuvo Crescencio Morales, líder nacional del Barzón, corriente que apoyó la candidatura de López Obrador en el pasado proceso electoral. Durante las elecciones presidenciales y en el marco del 99 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, sus familiares expresaron su simpatía con el movimiento de López Obrador, es el único que podría traer el cambio, manifestó en abril del año pasado. Benjamín Zapata para un programa de radio. Lee también, porque se reunió AMLO con Vanessa Ponce de León, Miss Mundo 2018. En la reunión estuvieron presentes, Edgardo Zapata Hernández, Nadia Sonia Salazar Sánchez, Benjamín Zapata Amaro, Manuel Manriquez Zapata, Roberto Manriquez Zapata, María Concepción Leticia Jiménez Martínez, Fernando Méndez Castro, Alejandro García Rueda y Francisco Villa Betancourt. El próximo sábado, 12 de enero, el presidente de la República conmemorará en Ciudad Ayala, Morelos, el año del centenario del caudillo del sur.